Buenas tardes, ¿cuál es la visita de la navega? Claro, porque todo el escenario es importante a nivel mundial y la seguridad de los talleres y la seguridad de los talleres y la seguridad de los talleres, para que se le guste la visita. ¿Impresiona cuando ves los publicitarios que te vas a enfrentar? Bueno, al final, el siguiente hecho, cuando se comentaba a los compañeros de la radio que yo lo planteaba, no, 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 no. También, un buen día digo, muy gracias, pero al final se nos preocupa. Gracias. En los dos días, en el domingo, en el domingo, en el domingo, como digo, muy solicitado mucho, se ha trabajado mucho en la defensa, en el personal público más grave. ¿Esto es el que está pedido añadido, tenemos en cuenta que hayan con las sanzas? Sí, pero bueno, si estamos capaces de hacerlo bien en la presión arriba, en la presión arriba y no darle a un ejercicio de que es la presión, por favor, que no tenemos muchas veces. Pero bueno, para la presión, como dijimos allí, no, 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 no. Pero bueno, vamos a ver cómo va el otro cu, nada de nada. No es el ejercicio, no, 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 el partido se puede llevar todos los caminos, pero bueno, no, no hay gente negada al final, pero no hay gente que agotar el partido. Si ya se ha dado un camino, igual, en el que está bien, sí, no, 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 no. puede ser este el buen juego el estilo de Ney una de las ganas para veniendo a hacer otra quizá y pidiendo que tragan la tonta el arma quizá que nos va a pasar la tonta esta creo que si nosotros somos capaces de tener un tiempo roado menos que ya la va a estar de ellos pero pero esto le hace el estadio y un equipo inmítico pero yo creo que este equipo está capacitado para poder hacerlo bien y es capaz de llevar a la tonta estos días están viendo muchos relojes por lo del Betis traído a los que vamos a imaginar y eso o recomporta o da más ánimo el pensar que hay gente que estaba rolando lo que estoy diciendo si pero bueno al final nosotros somos conscientes de que ya hemos visto la parte de que esto es muy largo y de que no se nos viene a la cara del barrio porque la gente vive una cosa sino que hay que demostrar día a día y no pensar de por qué la gente está hablando de que nosotros no van a salir de la gente porque si luego no corremos y hacemos nosotros que tenemos catero aparte de de tener el barrio y más porque ya no se está hablando también pasando y tú crees que por la característica del Madrid será más fácil o más difícil que el Barrio no lo sé pero es que sea igual que se podamos jugar de todo como se dice el Barrio no hace por la pasada pero son estilos de juegos diferentes en el estado mejor cuando puede ir mejor o cuando puede ir peor porque sí que pienso que no hayamos partido un campeón anterior en las contras y quizás como un equipo que se lo duele a mi bien y tratar de estar detrás de la salud como un medio está claro que es un potencial agresivo impresionante pero bueno nosotros ya aparte de de Gohan no se volve a estar en la portería cero porque ya son varios partidos que no lo nos vimos y sabemos que es una parte importante para la historia de la portería cero que es difícil pero la primera se me está muy mal más que ella tampoco lo vamos a ver precisamente de la portería de Jesús ya está Fabricio ¿tú crees que tiene un gusto cortable de ahí y más como un partido de Gohan como el que podía hacer antes de la no ir acaso que no se ha venido de Gohan eventualmente hay que no se está trabajando muy bien porque está preparado pero también ya estaría en cualquier momento entonces el tema de la 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 Yo creo que no he sabido nada por el que he recibido, pero bueno, por lo menos lo importante es que ya está entrando en el grupo, pero finalmente es que se está generalmente valorando de dónde se saca y cuál es la misma competencia que está. Ya está. ¿Tiene que tener alguna necesidad de algún elemento externo en el saúl de la violencia, en el actual, como tiene que decir en esa salida? Bueno, esperemos que la justicia tiene que jugar todos los días, pero no hay parte de esta salida, pero no hay verdad, porque no hay problema.